No gustó a los empresarios la propuesta de crear un sistema estatal de compras que restrinja las ventas del gobierno solamente a compañías con más de un año de existencia. La Cámara Nacional de Comercio, Delegación Guadalajara, envió al Congreso local un oficio donde expresa su inconformidad con la iniciativa. Por este motivo, y para estudiarlo a mayor profundidad, el dictamen de esta propuesta fue retirado de la sesión de la Comisión de Hacienda de este miércoles. El diputado local, presidente de esta comisión, Ismael del Toro, dijo que esta propuesta tiene como finalidad evitar la creación de empresas de papel para saquear arcas públicas. Quieren que se reduzca, que no tenga que haber una antigüedad de un año, yo de entrada no estoy tan convencido de ello, creo que para realmente tener certeza de quiénes son las empresas que están prestando servicios públicos, pues un año de funcionamiento evita que haya personas, pero pues tenemos toda la apertura para que saquemos un dictamen que deje satisfechas todas las versiones. ¿Alguna otra figura que les inconforme a los empresarios? No lo han expresado así, creo que el 90% en el escrito lo que viene es decir estamos de acuerdo en lo que se propone. En sumisiva, la Cámara de Comercio considera que restringir compras a empresas con menos de un año de creación inhibe la inversión y es injusto que por actos de corrupción previos se castiga a los jóvenes que emprenden nuevos negocios. De Jalisco dándoles prioridad a micro y pequeñas empresas, se va a hacer un trabajo de combate a la corrupción, de perfeccionamiento de la relación entre la iniciativa privada y los entes gubernamentales. Creo que vamos a entregar un producto muy interesante para los jaliscienses y por eso preferimos hoy retirarlo para que se siga enriqueciendo con las visiones que nos han expresado alguna propuesta o alguna inquietud respecto a esta iniciativa. Asimismo, los empresarios también se dicen de acuerdo con la creación del sistema electrónico de compras y en que se liciten todas, incluso las de los partidos políticos en las campañas, pero también piden mayor celeridad a los pagos a proveedores. La nueva ley pretende desaparecer el método de compras por invitación y limitar las adjudicaciones a temas de salud, protección civil y seguridad pública cuando se hagan de forma directa. Esta iniciativa fue presentada en conjunto por los diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano apenas en junio pasado y forma parte del sistema estatal anticorrupción. Para Señal Informativa, Julio Ríos.